Comenzamos los 10 mejores goles de Matías Suárez en la primera B nacional convirtiendo este cabezazo. Frente Instituto también en la B, linda jugada para definir y poner un nuevo tanto. Frente a Colón, el número 8, ahí, recibiendo y con el puntín para ponerlo junto a un palo. Frente a Vélez, nuevamente, parecido también corriendo el vacío, de zurda para cruzarla. Frente a Arsenal, lindo, tres dedos para convertir un nuevo gol. Ahora frente a Talleres, primer palo, ahí le apuntó y ahí la clavó. Frente a Olimpo, en Bahía Blanca, desde afuera del área, la pone junto al poste. Ahora frente a Huracán, linda, media vuelta para convertir. Frente Atlético Rafaela, de afuera del área, de zurda, por arriba del arquero y el mejor gol de todos. Frente a Estudiantes de La Plata, en Alberdi, lindo sombrerito y muy buena definición.